Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Haceré mayores mis contadas alegrías Y hacer mis cosas yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo descendo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací en día en que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo descendo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Aprendí 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 Gracias por ver el video.